...condicionar hacia todo el mundo implantó un estilo porque era auténtico como persona, como cantante y este aplauso yo quiero para el señor Tito Rojas que está aquí con nosotros y en cuerpo está su esposa Ily y nuestra hija porque es un hijo de mí ¿Dónde está? 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 ¿Tú como estás? Me llamaba para preguntar ¿Qué te gusta tu vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Especialmente buena, amor y mi vida vacía Dime, Domingo, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas a vivir? Nunca trajo la duda de ti Ya cómo ves mi desesperada Es mentira que todo el día te parece sobre mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado tu amor, tú aún me esperas ¿Cómo te desesperas? Es mi vida que te voy a olvidar, por eso me amas Por eso me quedas Y tú, ¿cómo estás? Te llamaba para me contar lo que todo me ha pasado Tú me mostro bien Yo con mi parte de la vida le voy a buscar en tus brazos Día tras día Quiero olvidarte, por eso me parecías, por eso me desesperas ¿Cómo estás? Yo lo diré Esperas que te vuelva tu amor, tú aún me digas ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor, tú aún me esperas ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor, tú aún me esperas ¿Cómo te vas sin mí? Desesperado Es mentira que te voy a olvidar, por eso tú me llaman ¿Cómo estás? Un abrazo a esa gente que me hizo un juego A la gente que se oiga Quisiera saber qué has hecho Con tu vida y estos días Cómo me estás en un ancho Ya yo no tengo alegría Pero dime cómo estás Sin mí Cuéntame como te va Si has encontrado un amigo Pero todavía sigues sola Dime cómo estás Sin mí De mí te diré Que siempre salió contigo Y para mí es un castigo